Hola, soy Lara Rodríguez, estamos en la Central Hidráulica de Bélezard para celebrar un mito muy importante, el 60 aniversario de su construcción. Durante muchos años Bélezard fue la presa más importante de España y una de las más importantes de Europa. Unos datos interesantes, se utilizaron 735.000 metros cúbicos de hormigón. La presa tiene una altura de 129 metros y una longitud de medio kilómetro. Durante estas seis décadas ha sido, es y no me cabe duda que seguirá siendo, una fuente inagotable de energía limpia y sostenible, con una producción media anual de 737 millones de kilovatios hora.